buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix channel amigos tenemos que decir que para sofía su esco y para kiko jiménez no tienen buenas noticias kiko jiménez y sofía su esco han terminado en las vacaciones con un grave disgusto y es que hoy se han enterado de que han entrado a robar a la casa de sofía su esco la pareja que volvía de su viaje de pasar unos días en ibiza ha sufrido un brutal robo en su casa la verdad es que sofía estaba muy pero que muy nerviosa y ha sido en este caso su novio el que ha tenido que entrar en directo para contar cómo se encontraba el de linares ha entrado se ha enterado de la noticia y ha recibido la llamada de su novia en pleno directo que se encontraba en ese momento totalmente desconsolada y con ansiedad y estaba acompañada de una vecina y de la policía los autores del robo han aprovechado que los días que estaban ellos pasando en ibiza para desvalijar la casa y se han llevado de todo según contaba el mismísimo kiko han dicho que se han llevado dinero que se han llevado muebles que se han llevado el coche y lo que más nos ha llamado la atención es que se han llevado hasta los gatos nos parece ya un poco fuerte también que se han llevado hasta los propios gatos no sabemos eso para después a lo mejor llamar a sofía de hacerle chantaje no sabemos por qué pero nos parece muy pero que muy mal que además también los pobres animalitos hayan tenido que ser partícipes de este robo de estos gente o se malo de estos granujillas ahora no has porque no sabemos ni qué nombre le vamos a poner kiko jiménez estaba muy pero que muy mal tenían un gran disgusto han dicho que ambos estaban muy pero que muy disgustados y que se encuentran muy pero que muy mal sofía está totalmente desconsolada y lo que hacía el tertuliano era pedir por favor que maite galdeano no se enterase de esta noticia ni supiera nada porque imaginamos que la propia maite maldeano es capaz de salir a buscar ella misma con sus manos a los propios ladrones ya sabemos cómo es maite que ella es muy macho y si se enteran que le han tocado algo a la sofía pues bueno ésta es capaz de abandonar incluso hasta el programa recordador de televisión que se encontró en esos momentos haciendo la compra con rafa mora ya que ambos los enemigos van a ser los que van a hacer la última cena para el viernes tal contra el poder conocer la noticia pues se ha venido abajo y rafa mora ha dicho que su compañero no se encontraba nada bien y que se ha tenido que marchar para casa la verdad que es una triste noticia para la pareja que nosotros lo único que deseamos es que por favor pues que todo les vaya bien que encuentren a esos ladrones que salga todo a la luz y por supuesto que también entre otras cosas además de lo material pues que puedan llegar a encontrar a sus gatitos que seguro que les tendrá muchísimo que muchísimo aprecio muchísimo cariño como todo el mundo que tiene animales y bueno nosotros como siempre ya sabéis que en choni chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa